Cuando hablamos acerca de una petición para Dios de alguna necesidad que nosotros tenemos muchas veces somos que muy exigentes en el sentido que creemos que Dios nos tiene que responder o tiene la obligación de dar una respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo puede que tal vez lo que tú estás pidiendo Dios no te lo dé porque no lo estás haciendo conforme a su voluntad en el libro de primera de Juan capítulo 5 versículo 14 Dios nos dice lo siguiente esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye esto es muy importante tenerlo cuenta dice si pedimos conforme a su voluntad él nos oye lo que nos da a entender que también hay una forma de pedirle a Dios que él no escucha pero cuál es esa forma la palabra también nos dice que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta en ese sentido podemos decir que la oración que a Dios le agrada es esa que es buena agradable y perfecta ahora piensa bien en eso que le estás pidiendo a Dios es bueno y ahora si dice que es bueno es bueno para ti personalmente o para las demás personas es agradable eso que le estás pidiendo para Dios o cuando recibas eso eso te va a llevar a hacer cosas que le agraden a Dios vas a sacar el tiempo para Dios eso que le estás pidiendo es perfecto en el sentido que no te va a alejar de Dios cuando tengas eso que estás pidiendo porque recordemos que también Dios lo que quiere es que nosotros seamos personas que dependamos completamente de él en ese sentido la confianza la confianza que tenemos como dice el versículo nos lleva a pedirle a saber que él no se escucha pero si es algo que él sabe que te va a alejar que él sabe que te va a hacer daño que él sabe que no va a ser el bien para ti entonces simplemente él no te puede responder esa petición porque al final es lo mejor para ti recuerda que todo lo que pasa en la vida de aquellos que aman a Dios es para bien recuerda aquí hay dos puntos tener en cuenta es en la vida de aquellos que aman a Dios y la pregunta que tenemos que hacerlo diariamente y examinarnos es estamos amando a Dios porque si estamos amando a Dios todas las cosas que nos pasan a veces sean malas nos sobra para bien cada vez que oramos a Dios y él no nos responde es por nuestro bien cada vez que pedimos por una petición pero parece que el cielo estuviera mudo y que nuestra oración no cruzara y no llegara a los oídos de Dios es por nuestro bien recordemos que en este camino de que aceptamos a Jesús nacemos de nuevo y con ese nacimiento de nuevo viene un crecimiento un crecimiento donde tenemos un padre un padre que sabe que es lo mejor para nosotros que muchas veces nos va a decir no y otras veces nos va a decir sí pero todas esas veces que nos dicen no nos está amando con el mismo amor que cuando nos dice sí porque muchas veces ese no nos lleva a crecer y nos lleva a aprender aprender la voluntad de Dios aceptar la voluntad de Dios porque cuando aceptamos la voluntad de Dios verdaderamente empezamos a vivir de una forma diferente así como las peticiones Dios la responde conforme a su voluntad así igualmente Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad hay un versículo también que nos invita a pensar solamente en aquellas cosas que son buenas aquellas cosas que merecen honra alguna porque porque eso es bueno agradable y perfecto así como lo es su voluntad siempre Dios es bueno siempre Dios va a querer tu bienestar por ese amor que nos tuvo fue que el mismo vino y se entregó en una cruz para que nosotros hoy podamos tener acceso libre a su presencia pero no esperemos que Dios sea como un papá alcahueto como dicen acá en mi país no esperemos que Dios te aplauda todas esas cosas que tú estás haciendo mal porque un padre cuando ve que su hijo va camino a un barranco simplemente no lo deja a que él caiga porque porque se puede morir se puede hacer daño así igualmente es Dios contigo tú le pides algo pero él sabe que cuando ese algo lo recibas ese algo te va a hacer daño y es allí cuando tenemos que aprender a decir Dios tú sabes que es lo mejor para mí yo confío en tus palabras yo confío en tus promesas yo confío en que si no me has dado esto es porque es por tu bien entonces siempre recuerda toda petición que tengas colócalo en una balanza y pregúntate es esto conforme a la voluntad de Dios siempre que vayas a hacer algo es esto conforme a la voluntad de Dios bueno gente hasta aquí este vídeo creo que tenemos que aprender todos un poco más a vivir conforme a la voluntad de Dios a pedir y todas esas cosas que nos llevan a crecer si el vídeo te gustó dale like comenta ahí abajo deja tu opinión suscríbete al canal si no lo has hecho y sin más que decir yo soy Wilton Martínez y nos estamos viendo por aquí